El segundo bloque de desafío empresario también entrevistamos esta semana al politólogo Sergio Bernstein que dio su punto de vista acerca de la nueva Argentina post electoral y un dato que no es menor la relevancia de una foto el día después de las elecciones entre Mauricio Macri y Alberto Fernández una foto que habla de consenso y de la creación de una nueva forma de gobierno la Argentina que viene en la mirada de Sergio Bernstein es interesante y es innovador porque nunca tuvimos una transición que por lo menos comenzase con esa imagen alcanza yo creo que no es condición necesaria no suficiente ahora hace falta indudablemente avanzar en una interacción concreta donde se tomen decisiones puntuales que tengan que ver con la gravedad de la crisis creo que la Argentina no puede parar tiempo tiene que ya empezar sobre la cuestión de la deuda la cuestión de la inflación tiene que aprobar el presupuesto del año próximo tiene que pensar una agenda parlamentaria ambiciosa que rápidamente genere un golpe de confianza dentro y fuera de la Argentina y creo que cada segundo que pasa cada día en el cual no hay interacción concreta entre el equipo saliente del presidente Macri y el equipo del presidente electo Alberto Fernández es una pérdida para el país así que ojalá que esto pronto se ponga en movimiento y aprovechemos la oportunidad para que esta transición sea exitosa que sea ejemplar más allá de esa foto inicial que bueno alcanza pero no es suficiente uno de los aspectos más importantes para el análisis que dejó esta última elección nacional tiene que ver con el equilibrio de poderes como queda constituido el congreso de la nación como queda constituida la cámara de diputados la cámara de senadores esto es importantísimo para pensar el margen de acción política que pueda tener el nuevo gobierno y también consultamos a berenstein del desafío vaca muerta la necesidad de crear un desarrollo sustentable para este emporio hidrocarburífero nacional bueno la cámara diputada lo que votó la sociedad argentina es una correlación de fuerzas que obliga al diálogo al acuerdo a la concertación que obliga a focalizar en aspectos de interés común entre los principales bloques y eso me parece que es excelente que es muy positivo y que orienta también las decisiones a nivel del poder ejecutivo el senado está más debatido pero los gobernadores ahí tienen un rol fundamental y esto en la práctica lo que implica que al margen del color de que sean o no del frente de todos que sean o no de juntos por el cambio los intereses de las provincias que están representados fundamentalmente en el senado me parece que van a explicar el voto de la mayoría también todos los senadores mucho más que la pertenencia a uno u otro color partidario a una otra coalición ahora cuidado que es muy probable que haya una ley de emergencia económica que delegue facultades que le corresponden al congreso según la constitución al poder ejecutivo como tuvimos tantas veces en argentina la última en el contexto de la crisis del 2002 y si es así el ejecutivo va a poder avanzar en muchas áreas de política pública sin tener que pasar necesariamente por el congreso eso es bueno y es malo le da mayor autonomía y capacidad de decisión velocidad al poder ejecutivo para manejar la crisis pero es malo porque el congreso tiene que indudablemente controlar el poder ejecutivo y tiene que darle sustentabilidad a las decisiones así que bueno veremos cuál es el balance finalmente pero es probable que todo este digamos esta reflexión o esta especulación respecto de cómo está el congreso pase un segundo plano sin efecto se aprueba esta ley de emergencia económica creo que el potencial que tiene la energía en general y vaca muerte en particular es extraordinario y hace falta por supuesto generar las condiciones jurídicas económicas políticas sociales y también de planificación de la región como para que esto sea en duda elemento un éxito con lo cual la verdad que observo esto con mucha con mucha curiosidad con mucho interés con mucha esperanza veo lo que ha ocurrido en otras partes del mundo con industria no convencional y es impactante sobre todo en la cuota del norte también hay reacciones contrarias por cuestiones ambientales hay que ser me parece muy meticuloso en la cuestión ambiental mostrando que no hay ningún hasta ahora estudio creíble concreto contundente que muestra que hay efectivamente una correlación entre el fracking esta tecnología tan innovadora y movimientos sísmicos la verdad que todavía nadie demostró eso pero bueno hay toda una campaña en contra que hay que me parece tomar en serio no para evitar inconvenientes y problemas reputacionales el tema político argentino es hiper presidencialista el presidente de la nación es el titular del poder ejecutivo que es unipersonal con lo cual indudablemente la figura política más relevante de todo el país eso me hace obviamente argumentar que el presidente va a ser indudablemente alberto fernández no quiere decir que tiene no tenga un rol lo va a tener pero me parece que va a ser en todo caso secundario complementario al papel del presidente y de la coalición que lo apoya gobernadores sindicalistas intendentes otras figuras importantes del peronismo que están hoy alineadas con alberto fernández que esperan un liderazgo nítido de él lo cual no implica confrontación necesariamente aunque no hay ningún gobierno que tenga tensiones o conflictos internos el conflicto es inherente al género humano sobre todo en política y sería ridículo pensar en un gobierno sin conflictos lo importante es que los conflictos no escalen y generen problemas de gobernabilidad mi impresión es que eso no va a ocurrir en este contexto tan complejo que vive la Argentina segunda pausa desafío empresario ya continuamos el ministerio de agricultura ganadería y pesca impulsa el desarrollo del sector productivo de la provincia generando nuevas oportunidades de crecimiento y fomentando el aprovechamiento de las cadenas de valor y del recurso existente ministerio de agricultura ganadería y pesca gobierno de río negro aseguraste tu auto pero aseguraste viajar aseguraste tu bote pero aseguraste pescar aseguraste tu teléfono pero aseguraste tus charlas aseguraste tu casa pero aseguraste tus siestas las cosas son muy importantes y está bueno poder asegurarlas por eso en Sancor Seguros aseguramos todas esas cosas que querés pero también aseguramos todo eso que te gusta hacer con esas cosas y todo lo que te gustaría poder hacer y para eso te ofrecemos seguros de vida que se adaptan a tu vida y te dan la tranquilidad de estar construyendo tu futuro y el de los que más querés hoy en Sancor Seguros aseguramos lo más importante de tu vida tu vida Betos Lomo de Pollo de Cerdo Betos Chimi Betos Live Vegetal De Mila Betos Duo Betos Mex ¿Con cuál te quedás? También cajita infantil con regalo sorpresa Delivery al 443-2720 Cuando estás en un balneario al lado del río escuchás a la gente Che, el mate está frío ¿Cómo que está frío? Dale, tomátelo y no te quejes tanto Y al final la perrita mejoró cuando le cambiaron la comida, ¿viste? Partidazo los pumas Messi Los 90 minutos Olvidate Miles de vecinos comparten momentos felices en nuestro paseo costero Que se agranda cada día más Porque a los neuquinos nos encanta esta idea de tener a la ciudad mirando al río Las obras cambian la ciudad Y a vos te cambia la vida El móvil de salud de la UNTER ya recorrió más de 25 parajes y poblaciones de la región surrionegrina Compone nuestro equipo Un médico clínico, un técnico óptico y una enfermera Se realiza atención primaria, prevención e investigación sobre aspectos que influyen en la salud de los trabajadores y trabajadoras y estudiantes Desarrollando acciones de prevención, asistencia y rehabilitación a la comunidad educativa en general Para que la salud sea un derecho de todos UNTER 40 años en defensa de la escuela pública y popular ¡Gracias por ver el video!